Muy buenas a todos y a todas, soy Doc y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de The Warrior. Lo dejamos en el último vídeo, en una situación un poquito estresante y fastidiada para algunos de nuestros queridos protagonistas. El detective Pikachu, en fin, cada vez me cae peor, ha dejado a nuestro colega Jacobo ahí, completamente pringado, Laura está atrapada, Catelyn y Dylan se fueron al desguace a buscar la junta de la trócula y Emma se ha quedado sola en el centro de visitantes. Todo pinta mal, Nick está por ahí también un poquito con ganas de comerse a Jacob. Bueno, vamos a ver cómo salimos de esta, si sobreviven dos o tres lo consideraré un éxito, pero bueno, ya sabéis que esta es la primera run, después haremos algún que otro episodio de epílogo, a ver si podemos ver todos los finales y ver qué pasa en otras situaciones, ¿no? Me gustaría ver los distintos resultados dependiendo de las decisiones, pero bueno, ya sabemos que tenemos que estudiar bien cómo abrir las celdas, tenemos que estudiar cómo dispararle a Nick en la puta cara y cosas así para que no mueran nuestros queridos amigos. La muerte de Abby todavía la llevo en el corazón. Pero bueno, sea como fuere, vamos, ¿dónde lo dejamos la última vez? Tenemos cuatro cartas de entre las que elegir. Vamos a ver, ahí estamos. Título 9, empezamos ahora. Hola, otra vez. ¿Me echabas de menos? Siempre, siempre, señora. Con suerte me has traído más cartas. ¿Has traído todas? Todas las cartas te he traído. La emperatriz, mírala. Cuanto más alto, más dura será la caída. Qué lástima, criar a unos monstruos y que te terminen matando. Pero bueno, es lo que se merece. Los amantes, hay armonía en la desavenencia motivada por la pasión fugaz. La sangre bombea, casi se saborea. Y saborearla puede salvar la vida de alguien. Eh, vale. La rueda de la fortuna. ¿Qué es la fortuna si no una rueda que gira? A veces tienes que jugártela. Es curioso cómo funciona el karma. Siempre favorece a quien presta atención. Mírala bien. La rueda gira. Pero los más avispados sabrán dónde parará. El emperador. Autoridad, paternidad. La jerarquía está para abolirla. Los poderosos caerán y sus imperios con ellos. Que sangren. Que se destruyan. Que se pudran. Madre del amor. ¿Detalles? Venga, sí. Entonces elige el futuro que te gustaría ver. Vamos a ver. Creo que voy a coger la rueda de la fortuna. Y presta atención. Intenta encontrar la claridad en el caos. La rueda de la fortuna. Oye, ¿qué? ¿Se ha elegido por mí? No estaba tocando nada. Ostras. No sé a quién le ha molestado la cara, pero bueno. Oye, ¿qué ha pasado? Estaba el stick. Se me ha... Tiene un poquito de drifting el mando o algo. No entiendo. Estos son los gatos que me tiran el mando constantemente. Pero bueno. Dylan, carretera de salida de Hackett's Warrior. Capítulo 9, la matriarca. ¿En el desguace? No, pero vi el cartel cuando vine. Bueno, así encontramos la Junta de la Trócola. ¿Y si fuéramos por la carretera principal? ¿Es que no es esto? No, esto es propiedad de los Hackett. La carretera está a dos kilómetros de aquí. Oye, ¿por qué sé yo más cosas que tú? ¡Cállate! Así que tenemos una hora hasta la carretera y después tres o cuatro horas más hasta que lleguemos a... ¿Dónde sea? Sí. ¿Qué ha sido eso? Venga, sigamos. Vale. Ok. Bueno. Tendré que acostumbrarme. ¿Qué? El Garfio te quedará genial. Te llamaremos... Super Dylan Garfio. Quedará bien el Garfio. Ay, Dios. Venga. Optimista. Sí, es bastante... Original. Puedo añadirle algunos accesorios. Claro, hombre. Aprovecha. Tienes una buena historia. Sí, supongo que es algo que podría contar en la radio. En unos años nos estaremos riendo de esto. Tú, yo... Incluso Ryan. Bueno, eso de que nos estemos riendo... En fin. ¿Hemos perdido nuestra oportunidad? ¿What? Antes, en... La hoguera me ha parecido que... ¿Es cosa mía o realmente iba a pasar... Algo? Queda el año que viene. Bueno... No sé a qué se refiere. Supongo que entre él y Ryan, ¿no? Hostia, Dylan es otro que mide metro noventa y cuatro, ¿no? Mucho, al menos, ya sabemos cuál es su tipo. Una persona segura. Heroica. Con un parche. ¿Piratas? Le pondrá la pata de palo. ¿What? Ahí. Bueno, aquí estamos en el desguace. Vamos a ver. Eso iba a decir. Parece un sensor de movimiento. Mira, ha vuelto el steampunk. Es un comentario un poquito freaky, ¿eh? Me gusta. ¡Suéltame! ¡Calma, mamá! ¡Suéltame, brujo! ¡Te muero la puta cabeza! ¡Puta! ¡Vamos a calmarnos todos! ¡No puedes disparar a lo que no ves! ¿What? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Dispara, dispara ahí al bulto. Se la vieja, tío. ¡Te tengo! ¿Vas a pagar por lo que le has hecho a mi Kaylee? ¡Suéltame de una vez! ¡Oh! No, no pensaba... ¡Ostras! Pensé que eso... Bueno, también es que no sé qué creía que iba a pasar. Le acabo de volar la cabeza a la vieja, tío. ¡Me cago en la leche! ¡Oh, my God! ¡No quería hacer eso! ¡Ay, Dios! Jacob se quedó en el sótano. ¡Oh, Dios mío de mi vida! ¡Oh, Dios mío de mi vida! Que os paréis! Constance. ¿Qué cojones está pasando aquí? ¡Despierta! ¡Vamos! Cariño, vamos, despierto. ¡Vamos! ¡Cielo! Oh, Dios bendito. Se ha ido. Bobby. Mamá ha muerto. Hijo. Ay, Dios. No quería dispararle a nadie. Basta ya. Deja. Deja. Deja hacerlos, Travis. Dios. Me van a matar, ¿verdad? Me van a matar. Bueno, bueno. ¿Cómo la acabo de liar, tío? En fin, los memes de la vieja muerta. Nunca faltan, ¿eh? Y Ryan se mete por el montacargas. Flipa. Dios bendito. ¿Cómo le acabo de...? O sea, cómo se ha liado en 10 minutos de vídeo, tío. Joder. Ay, Dios. Neko, no empieces, ¿eh? Neko. Venga. El neumotórax que tiene que tener este. Sí, sí. Vas a flipar, vaya. Yo creo que no debería sacarte el cuchillo. Porque te vas a desangrar, va a ser todo horrible. No te lo sientes. A ver, camino elegido. Dios bendito. No me puedo creer que le he molado la cara a la vieja. Sé lo que vais a decir. Que es que hay que ver que armado, que él mata viejas. Siempre las mata. No pensé que le fuese a disparar en la cara, tío. Pensé que, yo que sé, que a lo mejor recibí una herida. Pero nada de joder, tío. A ver. El dedo en la llaga. Un regalo puede ser una maldición o una bendición, según como lo mires. Y cuando te estás desangrando y tu visión se vuelve borrosa, puede ser difícil distinguir la diferencia. Ryan eligió no quitarse el cuchillo de la herida. Es que yo creo que es peor que se lo quita ahora mismo. Porque eso mantiene ahora mismo la herida, que no se desangre. Que, por cierto, me ha sacado un pelín de la inmersión que Ryan esté tumbado y los auriculares no caigan del pecho. Pero bueno. Dios. ¿Es lo que es? ¿La caja de música? Ah, no. Una nota. Tío, me he cargado a la vieja, no me lo puedo creer. No quería cargarme. De verdad que no quería. ¿Un colgante? ¿La prueba o algo? ¿La pone ahí? Carta de Kaylee. Abuela pone algo de abuela, ¿no? La carta de Kaylee. Carta de confesión de Kaylee Hackett dirigida a su abuela. Ahora la leeremos. Uf, que no sé hablar. Se la ha guardado. Vale, seguimos acumulando pruebas. ¿Cómo leo la...? Espérate. ¿Puedo leer las pruebas? Carta de Kaylee. ¿No puedo leerla? ¿Qué dices, tío? ¿Cómo no puedo leer la... La... La carta. ¿Pero qué me estás contando, tío? Ah, bueno. Supongo que ya en el campamento tendremos todas las zonas... ¿No? El... O sea, el... ¿Cómo se llama esto? La... Esto. Hackett Scrap. El desguace es el último sitio que nos quedaba por ver. Hackett Scrap. Otra empresa familiar de éxito. Se encuentra a poca distancia del campamento de verano. Los beneficios de este lucrativo desguace, junto con las tarifas que pagan los campistas, nos permiten mantener el campamento funcionando a un nivel tan alto cada año. Aquí es a lo mejor donde trabaja Bobby. Chris lleva el campamento. Travis es el que lleva la comisaría. Y Bobby lleva el desguace. Tiene pinta, ¿no? En fin. Vale. Vaya movida, tío. A ver, el armario. A ver qué hay. ¿No hay nada? ¿No hay ni una cosa secreta? Yo a lo mejor hay un... No sé. Vale. A ver. Tenemos varios sitios a los que ir. Hay varias puertas. Ey. Vale. He cogido la carta. La carta de la muerte. Sí, tiene pinta de que esto va por ese camino. La muerte. Tiene muchas lecturas. Cambio, transición, transformación. Actúa como un faro esperanzador. En tu caso, solo significa muerte. Oh, qué bien. Ay, Dios. Es una escupidera lo que hay debajo. ¿Es para un orinal? Ah, no. Ah, sí, sí, sí. Hostia, tío. ¿Eso es una mierda o un intestino? ¿Qué cojones era eso? Ya no puedo volver. Quería volver a verlo. Quería saber exactamente qué era. Parecía un intestino, ¿no? Ay, Dios. Vale, esto es por donde hemos bajado. Está ahí el montacargas. Vale, tenemos esta puerta, supongo. Vale, tenemos que elegir una de las puertas. No sé si hay algo más que podamos observar por aquí. Chimenea. Ok, vamos a ver la puerta número uno. Cerrada. Ok. Solo nos queda la puerta número dos. Uh, mirando la cerradura. Uf. ¿Qué se ve? Es como un armario, ¿no? Un almacén. Vale. Me da la sensación que esto es como un lugar que podría haber alguien de haber hecho algo. Si yo hubiese hecho algo en algún momento. Hay un montón de efecto mariposa en este juego, ¿eh? Bueno, de hecho, se llama efecto mariposa en Until Dawn. Si no recuerdo mal. Oh, que está cerrado este también. ¿Y aquí? Hostia, que viene Bobby. Bloquear la puerta, esconderse. Eh, esconderse. Debajo de la cama en el armario. En el armario. Creo que era mejor debajo de la cama. Creo que era mejor debajo de la cama. Buah, me va a pillar, me va a pillar con el carrito de los helados. No sé por qué he decidido y ha cerrado la puerta encima. Y no tengo el cuchillo para clavarse a la Bobby. No veas la que me va a dar Bobby, chaval. La que me va a dar Bobby no va a ser ni medio normal. Y ha cerrado la puerta con llave, tío. Que es lo peor de todo. Es que la cama es súper alta, me hubiese visto. Me va, me va a ver, me va a ver, me va a ver, me va a ver. Ahora seguro. Me va a ver. Pero corre, métete, métete por ahí. Pues he elegido bien con el armario, tío. Bobby es sordo, por lo visto. que no se dé la vuelta, que no se dé la vuelta, que no se dé la vuelta, que no se dé la vuelta. No me lo puedo creer. Estoy cerca. Cambio. Corto. No me lo puedo creer lo que acaba de ocurrir, vaya. Con el cuchillo clavado, en fin. Nos rayan. Ay, Dios. No puedes esconderte de mí en mi casa, cabrón. Tú eres el cabrón. Sí, sí, eso queda... Bueno, por lo menos estamos escapando de Bobby. Con todo pronóstico. Y Laura se ha quedado sin escopeta. Bueno, es que esto va a ir. Esto va de mal en peor, tío. ¿Esconderse? No sé por qué estoy decidiendo esconderme constantemente. Vale. Aguanta. 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 Te oigo respirar, chiquilla. Me va a pillar, me pilla con el carrito de los helados. Oh. Mierda. Bueno. Lo he hecho bien, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado ahí? Ha habido un corte ahí, señor director. Creo que le hace falta una mano de pintura, ¿no? A la casa. Bueno. Tócate algo, Laura. No tocarás una tecla, ¿no? No serás tan imbécil de tocar una tecla. ¿Este libro? Ah, no, es un libro. Eso es la cara de un... ¿Hay osos por aquí? ¿Pista descubierta? ¿Se considera pista? Ah, bueno. Historia de los Hackett. Pared de trofeos de caza. Una muestra de la destreza con la que cazan los Hackett. Podrían haber cubierto las marcas de balas y las heridas. Puede que las dejaran para mostrar que los animales están muertos de verdad. Ok. Tengo ganas... O sea, por un lado también quería tocar el piano para ver qué pasaba, pero por otro es como... A ver, no es inteligente tocar el piano cuando estoy intentando esconderme en la casa de esta gente, ¿no? Sí que han cazado cosas, ¿eh? Madre mía. La casa de los horrores. Bueno, supongo que entraremos al estudio este, ¿no? A ver qué hay aquí. No sé de quién será la casa, pero parece que hay unos archivos aquí. Joder. A ver qué hay aquí. A ver... 5.000 dólares. ¿Esto qué es? Estas jaulas deberían que... ¿Puedo leerlo? Decía algo y no sé qué de las jaulas. Es que no he leído bien. Me cuesta leer. A ver... Recibo. Estas jaulas electrificadas servirán para contener a Chris, Caleb y Kaylee. O sea que los tres están infectados. Es lo que pensábamos. Es lo que pensábamos. Que Caleb también era uno de los... de los hombres lobo. Para contener a Chris, Caleb y Kaylee cuando haya luna llena mientras dure el campamento. Las he pedido con envío express, por lo que las tendremos aquí antes de que lleguen los niños. No queremos más bajas. Cuando el campamento termine, ya no tendremos que encerrarlos. Quizá puedan ayudarnos a encontrar al lobo blanco, siguiendo el rastro de su olor o algo. Si usamos la sangre, no pasará nada. Firmado T. Travis. Entiendo, ¿no? Ok. Vale. ¿Esto qué es? El árbol familiar de los Hackett. Oh. Los Hackett llevan generaciones asentados aquí. Su impacto en la zona es notable. Christopher Travis y Robert, Bobby. Amelia Grant Hackett. Ah, que murió, ¿no? La madre de Caleb y Kaylee, la mujer de Chris. ¿No? ¿Se puede ver? Mira, ahí tenemos. Travis es el mayor, luego va Chris y luego va Bobby. Y Amelia murió en el 99. Y Caleb y Kaylee son los hijos. Y los padres son Jebediah y Constance. Vale. De acuerdo. Y ya no sabemos quién es el de la Septimus. Ah, Septimus era el de la cantera. El jefe de la cantera. Vale, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Vale, vale, vale. Todavía todavía estoy asumiendo que le he volado la cabeza a la vieja, tío. Madre mía, es que no puedo evitarlo, ¿eh? No hay vieja que dure en mis juegos. Os prometo de verdad que ha sido sin querer. Que no quería, que no pensé que fuese a pegar un tiro en la cara, tío. El sol. Ok. El sol. La vitalidad de un nuevo día. Sobrevivir para notar la calidez un día más. Tus elecciones, tus acciones, tu vida pende de un hilo. En tus manos está encontrar el camino en la oscuridad para poder disfrutar del amanecer de un nuevo día. Son totalmente distintas el sol y la muerte. Son como lo opuesto a uno de lo otro, ¿no? El sol es buena carta. Probablemente lo use. ¿Qué pasa? ¡Ostras! La bruja deja que te escurre y esté de abajo. Me cago en mi vida. ¿Puedo verla? ¿Está ahí? Su puta madre. ¿Pero es una visión o de verdad está ahí? Ay, Dios mío de mi vida. A ver. Hombre. Hola. Hola, señor. Hola, cielo. Hola, ¿qué tal? Yo ya me iba. Por favor, no me mates, señor. No nos vamos a andar con jueguecitos. Ponme a prueba, cabrón. Oh, fuck. ¿Sabes qué? Quizás no tenga suficiente plaza para matarte, pero seguro que puedo hacerte sufrir. Oh, oh. No, Laura, no. Oh, no. ¡Vamos! 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 ¡Madre mía, Laura! Metal Gear Laura otra vez. Tío, soy el terror de la tercera edad, ¿eh? ¿Me sueltas en un asilo? Vámonos de aquí. No lo voy a pegar, no lo voy a pegar. ¿Por qué no corre? ¿Le he dado a correr? ¿Qué? Oh, Jacob. Oh. ¡Oh, fuck! ¡No, Jacob! Oh, me cago en la hostia puta. Dime, por favor, que Jacob sobrevive. Oh, mierda. Diego está muerto. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera! ¡Joder! ¡Qué putada lo de... ¡Ay, Dios! Esa muerte que poco me gustó, ¿eh? Ah... Ryan, me cago en tu putísima madre, Ryan. A ver. Laura disparó a Constance. Laura no tocó Jevedaya. Pues sin querer, tío. Pues sin querer lo de verdad, lo de tu mujer es sin querer. Y esto... Ryan decidió liberar a Jacob, pero como es subnormal no pudo abrirlo. Escuchan un fragmento de la conversación. Jacob se quedó en el sótano. Todas las jaulas se abrieron cuando Laura destrozó la caja de fusibles. El hombre lobo mató a Jacob. Joder, tío. Es que no veas cómo están muriendo como chinchos. Lo siento, Travis. No quería matar a tu madre. Eso sin querer. Travis, no lo hagas. Bueno, ha dudado. Yo creo que ha dudado Travis porque le cae bien, ¿no? No veas. ¿Sobrevivirá alguien? ¿Puedo hacer que mueran todos? Qué fuerte, tío, que haya muerto Jacob. Me parece fatal. Muerto Jacob por el detective Pikachu, tío. Es que siempre es bueno. Creo que llevar el cuchillo de verdad pienso que es lo inteligente. Pero bueno, igual Ryan hasta aquí va a llegar Ryan. Bien. Bien. Aguanta, aguanta. Tengo que aguantar la respiración otra vez, ¿o qué? Bobby no cague por ahí. Joder. Con el puñal en el costado, tío. Es que estoy viendo que el Bobby va a pegar un puñitazo a través de la pared. Pero bueno, lo de Jacob sabíamos que iba a pasar por el episodio anterior. La verdad. Por lo menos yo lo tenía clarísimo. Vamos, tío. Tienes que ayudarme. ¿Ah, sí? Sí. Te lo prometo. No se lo contaré a nadie. No, tío. Es mi familia. Me metería en problemas. ¿Apuñalar? No, 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 no. ¿Qué coño me vas a apuñalar? Por favor. Me has robado mi cuchillo. Ah, vale. Se lo va a quitar él. Su puta madre. No te quites el cuchillo para apuñalarlo. Pero bueno, Bobby ya tenía otra idea. Ryan eligió no quitarse el cuchillo de la herida. Tuvo que tener cuidado de no agravar su herida mientras huía de Bobby. Bobby cogió su cuchillo y empeoró la hemorragia de Ryan. Ya ves. joder, Laura. La sangre. Me han metido una puñalada. Lo normal para un perro. Muérdelo un poquito y conviértelo en hombre lobo. Así de grave, ¿eh? Yo hago lo que puedo. Pero siempre sale alguien herido. Si vaya, la culpa es tuya ahora. Venga, hombre, Laura, por favor, no es tu culpa. ¿En serio? ¿En serio se van a liar? Me estoy muriendo. Un poco. Has perdido mucha sangre. Pero me curaré, ¿no? No sé. Conviértelo en hombre luego. Tal vez, tal vez sí. Claro. ¿Qué? Muérdelo un poquito. ¿Qué? Si dejas que te muerda, si dejas que te muerda, tú también estarás infectado. Lo que significa... Significa que me curaré. Sí. Pero también serás... Sí. Eso era lo de los amantes y la sangre y no sé qué. Sí. Ryan, no me queda mucho tiempo. Siento dentro de mí cómo está luchando por salir. Si dejas que te muerda y te curas, tendrás... Tendré que matar a Chris. No es matar a Chris, es matar a un hombre lobo. Es salvar tu vida. Y la mía. Y la de Max y todos tus amigos. A todo esto, Chris, ¿dónde está? Que se fue al principio y no lo hemos vuelto a ver. que me muerdas y vivir para matar a Chris Hackett o morir desangrado. Eso es, sí. Tú decides por ahora. Uf. Lo hacemos o no. ¿Seguimos hablando del mordisco? Muérdeme. Ya puestos, me da igual. Hemos llegado hasta este punto. Muérdeme. Ay, Dios. Ay, Dios. Ryan decidió... Bueno, Ryan da lío pardísima. Ah, no, ¿no es este? Apuñalado, perdón. Ryan aceptó que Laura lo mordiera. Ok. Dame un mordisquito. Aquí tienes, bien tierno. Ay, Dios. Ay, Dios. Apartarse. No, no, no. Muérdeme, muérdeme. Me da igual. Vale, vale, vale. Se estaba regodeando esta ya, ¿eh? Deberías empezar a sentirte mejor. Pronto, supongo. Me encanta, ¿Cómo entiende ya? Ay, flebotomía. Me acaban de dar un logro que se llama flebotomía, que es el corte de una vena. Has aceptado el mordisco de una mujer lobo. Ok. Bueno, espero que se recupere. Después de todo el problema por los problemas por los que hemos pasado. Joder. Bueno, pues aquí estamos en desguace otra vez. Ay. Estos tíos no tiran nada, ¿eh? Oye, ¿te importaría darme una pista de qué es lo que estamos buscando? Pues la mayoría de los coches ya han sido desguazados. Solo quedan los chasis y no nos sirven de nada. Así que buscamos motores. Algo que se pueda usar. Vale. Vale. Buscamos motores. Ok. ¿Me puedo ir? No me deja, ¿no? ¿Puedo salirme? Ah, no, no. Pensé que podía irme. Vale, vamos a ver qué podemos usar. Wow. El sensor de movimiento. Joder, qué susto, tío. Vamos a ver si hay algo por aquí. Y... Vale, no hay nada. Ok, vale, pues vamos para allá. Nada por aquí, nada por aquí. Supongo que tenemos que entrar en la caseta esta. No lo sé. Qué raro que no haya un perrete en el vertedero, ¿no? Típico perrete de... de desguace. Así, en la caseta hay que entrar, obviamente. Y esto es... El que de aquí. Un botón. Ah, para abrir la puerta. Ostras. No tendrán aquí a Caleb, ¿no? Pensé... No sabía que iba a abrir la puerta directamente. Hay algo aquí que podamos coger o ver. No hay nada. No hay pistas de... ¿Puedo subir por esta escalera? Ahora sí que puedo. Tiene que haber algún tipo de información aquí arriba, ¿no? Mira, ese calendario. Vaya. Para ver los cumpleaños, ¿no? Agosto. Luna llena, el 22. Que es la noche en la que estamos, claro. Ey, ¿una carta? Hmm. Uh, nota del desguace. Vale. Esta nota manuscrita donde se pide mantener algo fuera de los libros de contabilidad es bastante sospechosa. Tiene que haber algo por aquí bien escondido que no quieren que salga la luz. Es un SUV, un SUV que no guardan los registros. Ah, va a ser el... El SUV va a ser el coche de Max y de Laura, ¿no? Entiendo yo. ¿Quién es T? T es Travis. Que es el que encuentra... Parece que estaban falsificando las cuentas. Qué chungo. Ya te digo. No, yo creo que simplemente es el coche, ¿no? De ellos que lo... O a lo mejor es de los campistas que desaparecieron porque se los comieron... No sé. Caleb, Kaylee, Chris. Bueno, aquí no hay nada más. Vaya movida, tío. Al menos no he matado al viejo. Lo podría haber matado. Ya Ryan es un hombre lobo. Es que todo va de mal en peor, tío. Es que es por segundos en peor a esto. De verdad que os prometo que no he tardado ni cinco minutos en cargarme a la vieja nada más de empezar el capítulo, tío. Ay, Dios. Ay, Dios. Vale, aquí hay un túnel magnífico y espectacular. Vale, hay tres caminos. Este camino parece el más seguro. Más que nada porque no estamos tapados. Vale, eso es gasolina. Gasolina en el suelo. Tampoco sé que... O sea, sé que estamos buscando un coche de conseguir una parte para arreglar la furgoneta. Tío, lo del sensor de movimientos, vale. Perdona, no quería asustarte. Ok, ha reventado una bombilla, ¿no? Esto es un coñazo. Nos están persiguiendo auténticos monstruos y esto es lo que te molesta? Las dos cosas son malas. Sí, una cosa me ha quitado la otra. Es cierto, Dylan. Es cierto, Dylan. Dylan es un tío sensato en el fondo, ¿eh? Me parece que dice cosas con sentido. Al principio me caía regular, pero... Estoy empezando a apreciar a Dylan. Vale, una cosa. Espérate. Venimos de allí. Ahí hay una grúa con un electroimán. Vale. Uy, el electroimán me da a mí la sensación de que vamos a meter a un bicho en... en un coche con un electroimán. Hostia, esto está oscurísimo, ¿eh? Qué buena idea entrar por aquí, ¿verdad? Qué digo, a lo mejor hay algo interesante aquí, en este lado. Bueno, por lo pronto hay una escalerita que nos podríamos haber saltado. Recordaré todo esto luego. Si tenemos que huir, lo recordaré. Esta puerta está cerrada, ¿o qué? ¿Esto dónde da? Bueno. Sí, sabe lo que hace. Sí, sí, seguro. Le ha dejado que le muerda a Laura. Es que no es, tío. Malas decisiones. Malas decisiones everywhere. El meme de... de... de Last Lightyear. Mira, Woody. Ahí. Vale, supongo que hay que ir a la zona de la grúa. Mira, ese es el de SUV. Es el coche de Max y Laura, el que tienen el Electruman. Vale, convencido. Ese es el que ha... el que han retirado, ¿no? El que han apartado. Es por aquí. Y esto debe de conectar con la zona que hemos visto antes. Efectivamente. Eso es el Electruman. Con las luces. Vale, voy a pasar por aquí arriba. O sea, es que me gustaría ver esto aquí. Vamos a tener que huir del bicho. Estoy prácticamente seguro. Me vais a perdonar que explore hasta el último rincón, pero ya sabéis... Joder, aquí es que creo que está metido en una cosa de estas, tío. ¿Dónde están las jaulas que decía Travis? Que había comprado. Vale, esa es la otra parte. Eso es, la otra parte que habíamos visto. Voy a bajar un momento por si acaso hubiera algo aquí. Pues eso, me vais a perdonar que explore. Pero no quiero dejarme una carta o no quiero dejarme una pista. Ya me he dejado varias cosas. Aunque haremos una run epílogo para ver todo lo que nos hemos saltado. Pero todo lo que podamos explorar ahora... Vamos a llegar a la zona de la gasolina del suelo, ¿no? Perfecto. Esto es la zona de la gasolina del suelo. ¿Dónde está Caitlin? ¿Dónde se ha quedado Caitlin? Bueno, ya aparecerá. Todo muy laberíntico por ahora. Vamos a ver si hay algo por aquí. Esto podría ser una pantalla de Dead by Daylight, Perfectamente. Vale, vamos a subir. Vamos a ver qué hay del otro lado en la zona del electroimán. No me he dejado nada, parece. Parece. Tengo un poquito de ansiedad y desasosiego con este juego. Me creo un malestar. Vale, definitivamente esta zona... ¡Ey! Mira, tanta vuelta ha servido para algo. El juicio ha llegado el día, es lo que esperas de la carta, ¿no? Aunque aquí es mucho más simple, quizás sea tu propio juicio la toma de una decisión rápida, lo que les salvará a ellos de su juicio final. Cada paso cuenta, cada decisión inclina la balanza hacia un lado. Tómate tu tiempo, piensa, y puede que sobrevivas. Me encanta lo de tómate tu tiempo, como es una cosa que apenas te dejan hacer, tomarte tiempo, pero bueno. ¡Hostia, qué susto! ¡Joder, tío, con los putos focos! Esa carta estaba puesta a mala leche, ¿eh? Porque es súper fácil perderte aquí y saltarte una zona. Vale. A ver. Quiero asegurarme de que aquí no hay nada. Esto está de una manera muy segura, apenas es precario la manera en la que está sujeta eso. A ver, tenemos que ir... Obviamente tenemos que ir donde está el... Mira, ahí está Caitlin. Hola, Caitlin. Tenemos que ir donde está el SUV, el SUV, pero... Quiero ver si por aquí detrás hay algo antes. Hay que subir a la grúa, al electroimán. ¿Este coche es el que tenemos que desguazar? Tenía toda la pinta, ¿eh? Aquí detrás no hay nada. Hostia, tío, pues... Era el sitio perfecto, ¿eh? Vale. Tío, Jacobo, no me lo puedo creer. Estoy enfadadísimo con la muerte de Jacob, tío. Pero enfadadísimo. Yo quería hacer una rampa cifista sin matar a nadie. La única persona a la que he matado el único disparo que he hecho ha sido sin querer y ha sido a la vieja, tío. Es que es de coña. Es que parece que lo he hecho adrede. Os prometo que no. Os prometo que no. Ay, Dios bendito, siempre igual. Vale, voy a mirar por aquí. Vamos a subir, ¿eh? Voy a mirar por aquí que es el otro lado. Esto no es una puerta. Solo por asegurarme de que no hay algo que me haya dejado. Vale, pues venga, vamos a la grúa. Supongo que vamos a encontrar las pistas del coche de Max y Laura. Y van a decir, oh, y probablemente... Uh, vale. ¿Con las luces puestas? ¿What? ¿Ahí acaba esto? Pues vaya. ¿Dónde estamos? Ah, no, seguimos con Dylan. Ah, pasaremos a lo mejor a Caitlyn ahora, ¿no? He jugado mucho al Yakuza. Eso ha sonado fatal. ¿Por qué no intentas bajarlo para que podamos abrir el capo? Eh, vale, cúbreme las espaldas. No me dejes el arma porque yo estoy manco. ¿Para qué le pides el arma? Sí, claro, seguro. Pero, cúbreme, ¿vale? Sí. Cúbreme. Tiene un sentido. Déjame el arma, que la voy a disparar con los dientes. Bueno, también no sé cómo va a activar la grúa con una mano, pero bueno. Ese ha sido Bobby. A ver, pulpo. ¿Qué cojones está pasando? Bobby con su música. Ah, joder, vale. Muy bien. Allá voy. A ver. Yo creo que dentro va a haber un bicho. no me creo que ese coche esté ahí porque sí. Tú verás, vas a ir por la ventana. He encontrado mi vocación. Ya era hora. A ver si podemos arrancar esta cosa. Hecho. ¿Hecho? Dylan está viendo algo de arriba. El sensor de movimiento. avisa a Kidley. Igual no ha sido lo más inteligente. que se acerca algo. ¿Qué? Escóndete. Vale. Vale. Kirling está saliendo. ¿O no? ¡Y las tira al puto hombre lobo del puto coche! ¡Corre! Oh, fuck. ¡Qué mierda! ¡Que te des prisa! ¿Va a saltar? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Vale. Estoy liando pardísima. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Oh, fuck Oh, fuck El coche encima El coche encima Vamos, vamos Hostila por tu madre Joder Bueno, ese era Caleb, ¿no? Yo creo que el bicho sigue vivo, ¿eh? Vamos Oh, my God Vale Ay, Dios bendito Hemos tomado las decisiones correctas, no me lo puedo creer Puto Dylan No te pases Vale Pues Hasta aquí ha llegado El brillante plan de huida Vale Tenemos que volver ¿Estás loca? Es mejor que estar aquí fuera Venga Camino actualizado A ver Bueno, pistas Bueno, aquí se van actualizando pistas que no tenemos Lo cual es un poco terrible A ver Nota del desguace Ah, vale Hemos encontrado el coche al que se refería El coche de Max y Laura La nota hace referencia al coche de Max Travis quería dejarlo fuera del registro Por si alguien venía a buscarlos Vale, eso lo he visto claro ¿Algo más? Pistas que no tenemos Por algún motivo Que me habré saltado Pero bueno, a ver Espíritu de grupo Los verdaderos amigos se conocen en la necesidad A ver qué ha pasado aquí Dylan y Catelyn fueron al desguace a buscar un coche que funcionara Catelyn y Dylan colaboraron para escapar del desguace Bien O sea que a lo mejor podía haber ido uno solo Y si van solos Mueren, ¿no? O no, no lo sé La verdad es que es interesante Pensar en qué hubiese pasado si, ¿no? ¿Y este hombre lobo quién es? Es Caleb, ¿no? Tiene que ser Caleb Lo que quiero saber es cuál es Chris Porque Chris está por ahí dando vueltas Hostia, Emma Oh, shit Que estoy con Emma Uy, Emma está sujetando el móvil Pero no lo está sujetando Está un poco bugetti Arañazos Ah, Chris pasa la noche aquí Uy, Emma ha llorado mucho, ¿eh? Una pista A lo mejor ahora se carga el móvil bien, ¿no? No, sigue Sigue Oh, qué fallo, tío Qué mal Eh, el hierofante Mi pobre niño ¿Has visto lo que nos hicieron? ¿Cómo nos hirieron? Sigue ahí fuera, solo Le dan caza a cada luna llena Armados con plata Quieren poner fin a una maldición Que ellos mismos se infligieron Cuando incendiaron mi circo hace seis años Críos estúpidos Pero mis aislas Mi pequeño lobo blanco Hay que protegerlo No sigas por aquí ¿Me escuchas? Acuérdate de todo lo que te ha ayudado Vale O sea, que el lobo original Es el del circo que se incendió Vale A ver Por aquí es Supongo La trampilla, ¿no? Guau, los ojos los tiene, vaya Ah, mira Ha aparecido el móvil ¡Bien! Ok Ha aparecido el móvil Los arañazos Vale Esto es perfecto Entonces estamos Cuando Max y Laura entraron aquí Esto es cuando entraron al principio del juego Ok Vale El problema De todo esto Es que Bajamos con Dylan y Ryan al sótano Y Rompí el peldaño Y eso va a traer consecuencias Porque creo que Vale, no estoy de broma Tengo que salir de aquí ¿Qué? ¿Qué haces? Eh Tío Está invertido El móvil está invertido Ah, para mal A ver ¿Qué haces? ¿Pero por qué se mueve así de raro, tío? A ver un momento Vale He dio una radio o algo En este lado Lo que decía Hay un problema Y es que si tenemos que escapar de aquí Nos vamos a encontrar Que el peldaño de la escalera Lo rompió Dylan Al bajar Y eso va a ser Un problemón Ah, vale No era una radio Eran unos Porque este sótano Se comunica Con la oficina de Chris Ahí está el peldaño En la escalera Sí, señor Vale ¿Y estos fusibles? ¿Veis esto? Vale ¿Falta el fusible principal? ¿Qué es eso? ¿Cartucho de escopeta? Balas de plata ¿What? ¿Camino actualizado? Emma encontró Un cartucho de plata En el sótano ¿Qué tiene que ver? Bueno Bobby estuvo aquí Es verdad que Bobby estuvo aquí Oye Te dura un montón La batería de este móvil Para estar haciendo ahí Vídeos de Instagram Probablemente Emma no estaría sola Si Abby hubiese sobrevivido O sea Estaría con ella aquí Ahora mismo Tengo esa sensación Vale Temos que subir por ahí Pero hay que recordar Que Dylan se cargó El peldaño Y vamos a subir A la habitación De Chris A ver No sé si habrá una No sé si habrá Un quick time event De estos Que tendré que esquivar O intentar no caerme Bueno Camino actualizado Aquí está Camina con cuidado Esto es Dylan abrió la trampilla El despacho de Chris Dylan aflojó un peldaño El peldaño de las carreras Se rompió Cuando Emma subía ¿Pero tiene repercusión esto? Parece que no ha tenido Mucha repercusión Ay Dios No tengo ninguna repercusión Bueno Ya veremos Tampoco vamos a adelantarnos Laura en casa de los Hackett Que está con Ryan ¿Son solo las 3 menos cuarto De la mañana? Madre mía Parecía que era mucho más Cerca del amanecer Bueno Esto lo retrasará un poco Este sitio es enorme Me parece que Voy a descansar Pronto estarás bien Bien Me siento muy bien La verdad ¿Qué estás haciendo? Para Qué mal rollo Te ganaste comer ¿No eres eso? No Buena comida Humana No importa Busquemos otra forma De bajar Y llegar a Chris Hackett Y si buscamos Una forma De salir Me he cansado De que me persigan Y me apuñalen Yo también me cansaría Ryan Claro De decir Y otra forma De salir Vale Ok ¿Qué cojones Es eso de ahí en medio? Es un hombre lobo Hostia ¿Es Chris atado? Hostia puta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Jeringuillas? ¿Qué es eso? Una prueba De que vamos bien Quédate cerca ¿Qué es? Claro Es para verte Mejor Bueno Jeringuillas Porque Ah Porque se darán A Probablemente Los ceden Para que no la líe Pero vaya Y hay un hombre lobo Atado en una silla Vaya ¿De dónde cojones Nos hemos metido? Bueno No hemos disparado A Jebedaya ¿Eh? Me cago la leche Tiene que haber De una manera Es Chris Hackett ¿Qué ha sido eso? Creo Está atado Creo que es Chris Hackett Yo también lo creo Ya Ya has roto Una de las cadenas Hostia Has roto las dos cadenas Mi cago La leche Oh fuck Hostia Qué liada ¿No? Ah Bobby ¿Qué ha pasado? Hostia Chaval La que se está liando Ayuda Bobby Ayuda Bobby Oh Mierda Laura ¿Si vivo? El espejo Es de plata Mierda El arma Hostia ¿Y el viejo? El Bobby está fuerte Pero no vale Que le está dando El hombre lobo Ese es Chris Está inconsciente Parece ¿No? A ver ¿A quién vamos a disparar? Camino ¿A quién he disparado? Que no sé A quién he disparado What the fuck ¿Cuál es la pista? Collar ensangrentado Este collar parece demasiado grande Para un perro Chris Hackett mató a la mascota Del campamento A la noche que Laura y Max Fueron secuestrados Mientras se escondían El sótano Devoró a Ian En un intento de saciar Su apetito Y no funcionó Hostias Eso no lo sabía A ver el camino ¿A quién he disparado, tío? A ver Laura no disparó a través Cuando se escapó de su celda Ryan disparó a Chris Con plata Curando a los que infectó Me acabo de cargar a Chris Bueno Vamos a salvar a Laura Y a Max Claro Gracias Por No matarme Sí Igualmente ¿Y ¿Y todos volverán a ser normales? ¿Qué? ¿Crees que se ha acabado? No se ha acabado Dios bendito Dios bendito Camino elegido Ah, somos Laura Otra vez Ya no somos Ryan A ver Laura no disparó a Travis Cuando se escapó Ryan disparó a Chris Con plata Curando a los que infectó Ryan sobrevió al tormento En la casa de los Hackett No, claro que no Es que yo creo que El final bueno es matar A quien infectó a Chris O sea, el hijo El hijo de Chris Es el primero Caleb mordió A Chris y a Kaylee Chris solo quería Protegerlos Mi hermano era un buen hombre Entonces ¿Quién mordió a Caleb? Silas Vale Los del circo Los del circo Es Un gitano Un nómada Desapareció hace mucho tiempo Pero esperábamos Que volviera Y esto Enlaza con la pitonisa Lo han visto por la zona En varias ocasiones Un crío albino Un gran lobo blanco Lobo blanco ¿Qué? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Dónde? ¡Dime dónde! ¡En las cabañas! Hace unas horas ¿Las cabañas? ¿What? Vale ¿Lo vimos? Vale Vale, me cuadra Ah, es el que mordió entonces A... A Dylan Debió de volver hace meses Es el animal que os sacó de la carretera Ayudadme Ayudadme Podemos salvar a Caleb Salvar lo que queda de mi familia Aún Aún podemos ayudar a los vivos Pobre Jacob, tío No debería confiar en ti Si soy colegis, Laura Digo que podemos arreglarlo Al matar a Silas Todos se pondrán bien Todos los que Estén vivos, claro Podemos salvar a Nick Vale, vale Vale, pero ¿Cómo vamos a encontrarlo? Me han dado un logro ¿Dónde podemos encontrarlo? Muy bien, vamos Vale Laura en bikini Muy bien Pero esto no significa que te perdone por lo que me hiciste Lo entiendo ¿Podrías traerme algo para taparme? Si, estaría bien Está bien que se convierte como Hulk En... Se convierte como Hulk En... En hombre lobo Pero luego se queda con ropa ¿Eh? Para tapar sus partes Está bien todo Pues el logro es que... ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo podías? ¿Qué? ¿Tuviste tu oportunidad? ¿Y qué? ¡Uy, uy, uy, uy! Ah, es que esta es La madre de Silas Esta vieja Es la madre de Silas Y es La... ¿No? Del campamento gitano itinerante De los que... Por eso lee el tarot y demás Que se asocia mucho, ¿no? A... A los... A los campamentos gitanos nómadas Las... Las ferias itinerantes y demás Ahora todo empieza a cobrar sentido El logro que me han dado es Por encima de la ley Travis y Laura Han acordado trabajar juntos Ok Bueno O sea, que he hecho bien entonces En... En aceptar el mordisco de Laura Porque es la única manera En la que Ryan sobreviviría Joder Bueno, pues Dentro de todo el desastre Que está siendo esta partida Las dos muertes Las dos personas que han muerto De los monitores Me ha parecido un poco injusto Lo de Abby me pareció súper chungo Que por no matar a Nick Por intentar que sobreviviera Nick Ha sido peor Y después Lo del juego de las celdas De Jacob Ha sido también chunguísimo Me hubiese gustado que Jacob Hubiese sobrevivido La verdad Pero bueno Sea como fuera Hemos conseguido Pues... Bueno Hemos matado a Chris Hackett Que no sé si era Lo que había que hacer Si no le hubiese disparado a Chris Creo que Hubiese muerto Ahí ya no me la ha jugado Después de cómo me trata el juego Eh... Y han matado a Bobby, ¿no? Parece que Chris ha matado a Bobby No lo sé Pero bueno Eh... Volar la cabeza a Chris Ha significado que Laura sobreviva Porque Travis no le ha clavado El espejo de plata Y que Ryan sobreviva Porque Chris no lo ha despedazado Así que bueno Ahora solamente queda Intentar encontrar Al lobo blanco Al original Al que mordió a Caleb Y así intentar salvar a Caleb Que es el sobrino de Travis Y es el único De los Hackett Que quedaría vivo Bueno Jebediah también está vivo El viejo se ha ido Ay Dios mío Esto cada vez Se pone peor Pero bueno Eh... Sea como fuere Chicos Muchísimas gracias Por haber este Haber visto este nuevo episodio De The Quarry Espero que os esté gustando La verdad es que No falta emoción En un episodio ¿Eh? Siempre hay algo nuevo Que ocurre Así que os agradezco infinito Que hayáis pasado vuestro tiempo aquí Que espero que lo hayáis disfrutado Os deseo que tengáis Muy buen resto de día Y que seáis muy felices Y yo por mi parte Me despido Hasta el próximo vídeo Hasta entonces Chao chao